Oh Dios mío, que sucio están estos audífonos llenos de cera Oh por Dios, uy le están sacando la cera No sé por qué, siento como si fuera dentro de mi oído Menos mal que lo limpiaron al pobre, necesita eso Ah, que diferencia, wow Uy, entonces esto es un poco sucio No, a mis audífonos no le hagan así de acercamiento porque no sé que se va a encontrar por ahí Esas son cosas a las que nunca se le deberían hacer acercamientos Ya quedó limpio, mucho mejor Hola, así que hoy, amorcitos, hoy les voy a mostrar las limpiezas más satisfactorias ¿Qué sucedió aquí? Dios mío, yo necesito saber también, ¿qué es eso? ¿Alguien cómo puede vivir en estas condiciones? La persona que la puede limpiar esa casa la limpió gratis Dijo como que mira, tú necesitas ayuda, ayuda profesional y te la voy a dar Oh Dios mío, hasta la cocina está en un estado que de verdad necesita mucha ayuda Le pusimos tu plástico por encima, dijo Dijo, esto no se soluciona solamente con limpiador Wow, polvo, oh por Dios, la comida vieja Esto es demasiado Wow, dentro del refrigerador De verdad que increíble que esta persona fue tan buena y que ayudó a limpiar Porque yo creo que la persona que vivía ahí no era capaz de hacer esa limpieza Este es el antes y miren el después Wow Me dejó muy impactada, lo amé Como quitan la nieve ¿Qué? Es como por cuadrados Parece como los malvaviscos prohibidos Este es uno de los baños más sucios Sucios Oh, ay no Lo van a limpiar Hay que desarmarlo para poder limpiarlo bien Ay Dios mío Ok, aquí lo están limpiando Le están pasando sus cepillitos Chaca, 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 chaca Oh Dios mío Si hay que utilizar guantes Hasta una piedra pome le están pasando El señor puede haber puesto mascarilla Un señor inteligente Él dijo Yo no sé como esto se ensució de esa manera Yo no sé que comió esa gente Para que esto quedara así Uy, miren quedó blanco Pero la tapa ya no hay esperanza La tapa estaba manchada Esa tapa hay que cambiarla Oh wow Miren esta alfombra Pero esta máquina está demasiado buena Con una sola pasada ya cambió de color Esto es lo que necesitaba la alfombra de tiolín Si alguna vez te has preguntado Cómo limpian los asientos en los estadios ¿Qué? Pero por qué con candela Y cambian de color Eso está muy impactante Que da como un nuevo Wow Esa técnica sí está buena que funciona Aquí con el césped Ay le van a hacer un cariñito al césped Dándole su corte de pelo Para que quede como que Uh, césped eres tú Ni te reconocí Uh, uh, uh Mírenle como le cortan los bordes Las esquinas Ay me encanta Así que se vea todo súper cuidado Hasta la calle Aunque la calle yo estoy como que hay que limpiarla Esa calle está como muy color de sucio Ya yo he aprendido Cómo se ven las calles sucias Y las calles limpias Miren esto que van a limpiar aquí Wow Me sacaron todo el agua Dios mío Nunca había pensado que ese tipo de cosas Hay que limpiarla Como que las fuentes Y los estanques Y ahora le volvieron a poner el agua El agua es de otro color por completo Wow Limpia conmigo este baño Ajá hay que limpiar todos los pedacitos Dentro del piso Es muy satisfactorio No sé Estas cosas de limpieza Me dan ganas de limpiar toda la casa Y después me doy cuenta que eso De verdad Es tan difícil Y es muchísimo trabajo Yo como Ok Uff Las limpiezas profundas de la casa Dios mío Yo cuando me pongo a limpiar Es como que Ya es un ejercicio Mi amor Mira que ya está echado hasta vapor Wow Pero ese piso quedó brillante Oh Dios mío Miren la diferencia de color Tú me estás diciendo que eso de verdad Era solamente sucio Quedó como que es algo nuevo Es que estas máquinas de presión Wow Siento como que tantas cosas Yo pensaba que son de un color Y simplemente son color Sucio Está muy satisfactorio Ok Que haga todo el cuadradito Amé El suelo Pero esta máquina No sé Está perfecta La máquina que está lista para la limpieza Para cambiar de color el suelo Uuu Es muy cool Por alguna razón Pienso que Debe ser como que Bueno Párate la espalda Así como para que te den masajito Esa máquina Aquí la cocina Miren como está toda llena de grasa Oh por Dios Lo veo y pienso como que Ok Está sucio Pero al mismo tiempo La comida que hicieron ahí Debe ser de un buen Es como que Deliciosa Miren como está saliendo todo eso Amigo El color Ya le salió Todas esas cosas Miren La mugre Señores Como que No ha pasado nada Quedó como nueva Aquí limpiando el camión Esperen Yo pensaba que eso era jabón Lo que tenía encima No Es sucio Wow Eso me dejó muy impactada Yo estaba como que Ok Va a ser el jabón Para que se limpie bien Pues no Eran trozos de sucio De mugre Señor Pero para donde fue usted Wow Está ahí bien pegado Ni siquiera sale Aquí limpiando con bioluminescencia Pues Como se ve todo ese polvo Antes no se notaba Está super sucio el suelo Wow Ay Dios mío La pobre moto Señor Imagínese como quedó Aquí iba manejando la moto Cuando se ensució así Lleno de tierra Le han echado su agüita No Si Lo está limpiando con una brocha Necesita algo más grande Para limpiarla Oh Aquí le están poniendo su jabón Yo creo que eso hay que darle Como con un cepillo así Ra 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 Como queda Wow Rechinante Queda como nueva literal Oh por dios Miren esta alfombra Está mugrienta Pobre piolín Que hizo piolín para merecer esto Este nivel de suciedad Miren Le están echando su jaboncito Es que se lo merece Pobrecito Así de cerca Como sale acá Ni siquiera entiendo Cómo pudo quedar tan sucio Este es el sucio Que salió de la parte de abajo Ni siquiera sé si llamarlo sucio Eso es mugre La parte de abajo Se ve mucho más limpia Ya que se ve toda esa mugre Y lo van a pulir más Ay miren Se está viendo un poco mejor El color del pobre piolín Aquí le están sacando Wow Mírenlo Ok Ya está la capa final Es como aparte de un color rosa clarito Como que ni siquiera era un rosa oscuro Porque eso se veía Oscuro oscuro De tanto sucio Esto es impactante señor Usted tiene un talento real Para limpiar alfombra Oh Amo Cómo están limpiando de la pintura Me encantó Listo Pues ya salieron de esto Ah Qué satisfactorio Amorcito Ustedes saben que yo Amo los videos satisfactorios Y si no han visto todos los videos satisfactorios Que hemos hecho Tienen que mirarlos Les voy a dejar los links Para que vayan a relajarse Aquí limpiando los pisos Pero no solamente el piso Sino la parte Entre los pedacitos así Como esa parte También se ensucia muchísimo Uno piensa que no Es que esto era color oscuro Pues no es que era color oscuro Es que se ensució Oh Qué Aunque quedé muy impactada Uy miren esto Qué satisfactorio Están como cortando el césped Pero vertical Mi amor Chiquito Tiene un césped vertical Esta es una gente costosa Así como Uh La mansión Pues Necesitan hasta unas escaleras gigantes Para poder cortarlo Pero está muy satisfactorio Me encanta Uy ya quiero que terminen El último pedacito Amé Tú no me estás diciendo Que eso no es un pedazo de tierra Eso es una alfombra No puede ser Yo creo que eso es un pedazo De tierra sólido Y ya ¿Qué están pasando? Ajá Miren Te has todo el diseño ¿Qué? No me lo puedo creer Eso es muy impactante Ajá Con la máquina de presión Oh wow El jabón Dios mío ¿De qué color creen ustedes Que sea esa alfombra de verdad? Yo voy a decir que es Marrón claro ¿Cómo? Como que es rosada ¿Qué? Ajá Le quedaron así Duro con ese cepillo Suena muy satisfactorio Como la cola del cepillo Ajá Ahora más jabón Y más jabón Dios mío ¿Cómo puede haber llegado A ese nivel de sucio? Es súper bonita La alfombra Wow Limpiando aquí La parte de afuera de la casa Uno piensa que son De colores oscuros Pero es que no Lo que está eso es sucio Ah No se me ocurre Tantas partes de las casas Que uno tiene que limpiar Es como que Ay Dios mío Ups Hasta el material Era un material diferente A lo que yo me imaginaba La cera Mira también la están limpiando Wow Aquí la limpieza del carro Ese pobre carro Necesita que le hagan un cariño Dios mío Siempre que pienso En los carros Que tienen así como Colores claros por dentro Digo ¿Pero por qué? ¿Cómo se hace para mantenerlos? Y ya veo No se mantienen Simplemente se ensucian mucho Hasta que viene un alma caritativa A limpiarlo Mírenlo Es que eso ya tiene como manchas Así que son permanentes Eso cambió de color Limpiando una mesa de vidrio Pero esta mujer Está viviendo en el futuro Ella sí que es inteligente Miren como lo hace de fácil Señora Usted sabe lo que está haciendo Ella dijo como que Miren Aquí lo tengo Aquí limpiando el carro Mi amor No sé Esa es la esponja mágica ¡Ah! Qué hermoso el color de ese carro Me encantó El señor está listo Para limpiar Los instrumentos de limpieza Oh Dios mío O sea es muy sucio ¿Cómo se hace sucio? Qué me impacta Menos mal que tiene toda esa agua a presión Para limpiar Cambio de color Literalmente Hay que limpiarlo todo Ellos te lo agradecen amigos ¿Limpiando aquí? ¡Ay! Qué fácil Ella lo controla así Mi amor No sé La tecnología Esto es como para las tecnologías del futuro Que ya existen Que te limpia la ventana Por arte de magia No sé Hasta el techo de la casa Hay que limpiarlo ¡Ah! Miren como tiene tantas cosas encima Pero esta máquina Lo deja como un nuevo Esa máquina de verdad Que es el futuro Está increíble ¡Ah! Limpiando esta ventana Miren que cool ¡Ah! Eso sí que sabe como limpiar ¡Wow! La ventana queda impecable Señor ¡Wow! Ok, necesito limpiar mis ventanas ¡Ah! Limpiando esta alberca Esta piscina ¡Uh! Está demasiado sucia ¡Ah! Señor Ahí necesita un agua bendita Hay que ponerle ahí Porque ¡Uh! No sé cómo se va a limpiar Como un jabón ¡Uh! Hizo burbujas ese jabón Y miren Quedó verde también De tanto mo Y cosas así Que de saber ahí Bacterias Se empieza a ver un poquito El color por debajo ¡Ah! Yo creo que eso sí era agua bendita Porque miren Cómo se limpió ¡Oh Dios! Es impactante Que sabe de verdadero color Yo pensé que el color era verde Y ya sinceramente Pero sí, ahí lo tienen Espero que disfrutan este video Nos vemos ¡Hasta la próxima! Besos ¡Chau!